¿Cuánto se demoran para modernizar un barrio con el alumbrado público? El tiempo de modernización de un barrio está sujeto a la cantidad de luminarias que tengamos en el lugar para reemplazar. Si no encontramos imposibilidades técnicas que requieran más tiempo de solventar, el barrio estaría modernizado en máximo tres días. Cabe mencionar que algunos barrios no han sido modernizados con tecnología LED debido a que el operador de red Afinia se encuentra realizando trabajos en el sector. Hacemos la salvedad de que no podemos realizar intervenciones donde se encuentra el operador de red debido a que podríamos tener afectaciones en nuestros diseños y posibles daños en nuestra infraestructura.